¡Tauro! Bienvenidas mis guerreras y mis guerreros. ¿Cómo estás? Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Para esta semana el mensaje de tus guías, tu arcángel. Te sale el arcángel Gabriel Tauro. Y esta es la carta del 6 de bastos. Vienen éxitos y triunfos para ti. Reconocimiento, ese reconocimiento de tu trabajo, de tu esfuerzo, del apoyo que le has estado dando a alguien. Finalmente lo vas a recibir. Y esto no es de que estoy haciendo algo porque necesito que me reconozcan. No. Esto es simplemente el universo, Dios, tus ángeles, retribuyéndote y dándote a saber esta semana mediante señales, mediante agradecimiento, mediante ese reconocimiento que vas a recibir de que has estado dando los pasos correctos en tu vida. Has hecho un excelente trabajo. Mira, me están indicando tus guías que hay algunos de ustedes que necesitan escuchar esa frase. Lo estás haciendo bien. Estás saliendo hacia adelante. No te rindas. El momento para recibir todo lo que tenga que ver con premiaciones, reconocimientos, becas. Incluso para algunos de ustedes esto podría estarte hablando de ascensos, promociones. Me hablan de una aceptación. Me están diciendo tus guías de que hay algo que tú estás entregando, un proyecto, algo que has estado esperando respuesta. Y la respuesta es sí, va a ser aceptado. Así me están indicando tus guías. Yo te paso ese mensaje con mucho amor. Vamos a ver las energías, tus energías, cómo van a estar esta semana. A ver qué te sale aquí. Bien. Tenemos la carta de fluir. ¡Qué belleza! Cuando veo esta carta a tus guías me colocan como una agua que está fluyendo sin ningún tipo de interrupción. Y así vas a sentir tu vida esta semana, Tauro. De que las cosas empiezan a fluir. De que las cosas empiezan a salir sin ningún problema. Que algunos de ustedes tal vez podrán sentir algún tipo de energía así como que, wow, ¿qué está pasando? No puedo creer que todo me está saliendo bien. Sí, te está saliendo bien. Porque lo mereces. Me acaban de colocar una imagen como cuando uno va así en la calle, en un autobús o vas manejando. Y de repente todas las luces de los semáforos están verdes. Y tú dices como que, oh, wow, ¿qué está pasando? O sea, todo esto, no hay ninguna luz roja, nada me está deteniendo. Esa es la energía que siento para ti. Nada te va a detener. Todo se va a estar alineando en tu vida esta semana para que las cosas que tú estás pensando, que estás trabajando, que has estado esperando, se empiecen a concretar. ¡Qué belleza esa energía! Algo se me están indicando tus guías. Si tienes ese pensamiento como que, ay, qué bonito. Sí, por supuesto, eso es muy bonito para ser verdad. Eso no me va a pasar. Te está indicado también de que pienses que tú podrías estar bloqueando estas bendiciones con ese pensamiento. Recibelas. Si te están diciendo que las cosas van a fluir y que todas las luces van a estar verdes para ti, fluye de ti, lo acepto, claro. ¿Qué más? ¡Wow! Una semana donde encuentras la fuerza, donde encuentras el valor, donde encuentras ese coraje que necesitas para lograr todo lo que tú quieres. Y mira, justamente te estoy hablando de que veo las luces verdes para ti. Obviamente aquí hay un amarillo también, pero vamos a enfocarnos en lo verde. Está esa energía, te dije, viene la luz verde. Viene esa luz de puedes... Estabas en amarillo en espera. ¿Con qué hago? Freno o acelero. Y ahora te dan la luz verde para que avances, para que concretes. Hay algo, ¿ves? Hay algo que tú has estado esperando que te dieran el sí, que te dieran el go. Te lo van a dar esta semana. Y aquí te dice, vas a tener el valor. Ese reconocimiento y todo eso que viene para ti es porque tú has tenido la fuerza y el valor de pararte frente a un grupo de personas y decir, no, las cosas no son así. Son de esta manera. ¡Wow! ¿Qué podría bloquear tu felicidad? Tenemos la carta del momento a momento. El desesperarte. El querer que las cosas se den un tiempo que no es el tiempo que tiene que ser. Porque mira, te estoy diciendo que esta semana te dan el go. Te dicen que sí, algo que has estado esperando. Pero ese go, ese sí, tal vez, para que se termine de concretar, hay un camino que tienes que pasar. ¿Sabes? Te dicen que sí a un nuevo trabajo. Tienes que terminar las entrevistas, ir a firmar los contratos, tal vez ir a hacer un entrenamiento. Y tú dices como que, bueno, pero yo pensé que era que me contrataban y ya yo entraba de una vez. Entonces, no, va momento a momento. Tiene su tiempo de concretarse, pero esta semana ya te dan la aprobación que necesitas, la aprobación que has estado esperando. ¡Uh! Algunos de ustedes tal vez han estado esperando por que te den una visa para X país. Y te van a dar la aprobación durante esta semana a ti o a un familiar cercano. Que es muy, muy importante para ti. Pero tú dices, bueno, pero ok, ya me la dieron y ahora tengo que esperar seis meses, un año para que se me concrete todas las cosas. Entonces, calma, momento a momento, no te desesperes. Porque te dicen tus guías aquí que la parte más difícil ya la pasaste. Si estás trabajando, vamos a ver cuál es el mensaje para ti esta semana, Tauro. Igualmente, como te digo, muy positivo. ¡Wow! As de espadas. Victoria. Una energía en donde en el trabajo hay triunfos para ti. Mira, me están indicando de que si en tu trabajo hagas lo que tú hagas. Estaban las ventas bajas, las cosas, no había muchos clientes o había algo de inestabilidad. Tú vas a lograr tener tal vez una nueva idea, vas a tener un avance, vas a tener un progreso, un descubrimiento que te va a ayudar en ese trabajo. Hay triunfo y victoria para ti. Y tal vez la situación a tu alrededor no esté al 100% alineada, pero el camino tuyo es diferente al camino de los demás. Y para ti las cosas van a salir muy bien. Bien, hay triunfo y éxito aquí. Un ascenso definitivo para algunos de ustedes está marcado claramente aquí. Si has estado esperando eso. Puede ser también un traslado. Si has estado esperando esa información para ti. ¡Wow! Si estás buscando trabajo, vamos a ver cómo están las cosas allí. Mira, dame un segundo. Me dicen tus guías también de que la verdad va a salir a la luz con esta carta. Me indican de que hay algunos de ustedes que están esperando que cierta verdad se reconociera. Tal vez alguien tomó crédito por tu trabajo. Esta semana se sabe la verdad. Si estás buscando trabajo, tienes la carta del 4 de oros. Viene una oportunidad para ti. Una oportunidad que te va a abrir las puertas. Tal vez esto al inicio no pague lo que tú has estado esperando. Vamos a ver si más adelante hay gran potencial en este trabajo que vas a estar recibiendo para crecimiento, para avanzar, para aprender. Y eso te va a abrir grandes puertas para algo. Así que te va a llegar una oportunidad de trabajo. Que el salario tú vas a decir, lo tomo o no lo tomo, lo hago o no lo hago. Al final, como yo siempre les indico, esa decisión solamente la puedes tomar tú. Yo te paso la guía de lo que viene. Pero esta carta te indica de que hay posibilidades allí de crecimiento. Y si no, ese trabajo te va a abrir las puertas para algo mejor con esa carta del rey de bastos. Así que, considéralo. El aspecto de las finanzas para esta semana. Tenemos la carta de El Mundo. Esto me está indicando de que hay una etapa en tu vida financiera que está pronto a cerrarse. Es un ciclo que está pronto a terminarse. Para algunos de ustedes esto podría estar te indicando también que logras cancelar ciertas deudas. O gente, personas que te debía dinero a ti. Tal vez esta semana estén ellos cancelando la deuda que tienen contigo. Porque con esta carta del mundo, en el aspecto de las finanzas, veo esa energía de que se cierra un ciclo. Pueden estar hablando de deudas para algunos de ustedes. Yo lo veo como la terminación de un pago de algo. Así me lo están marcando tus guías. Entonces, puede depender para cada uno de ustedes. Aplique de una forma distinta. Tal vez sea dinero que te deben a ti, que te lo van a estar pagando. O dinero que tú debes que vas a lograr pagar y cerrar una deuda. Mira, también hay algunos de ustedes que podrían esta semana estar recibiendo algún tipo de oferta. Como decirles que, mira, estamos ofreciendo un tipo de paquetes de viaje. Puedes pagarlo poco a poco. Para fin de año. Y algunos de ustedes tal vez consiguieran esto. Ojo, no estoy diciendo que lo vas a hacer. Pero te va a llegar esa oportunidad pronto. Esta semana o más adelante. Donde te dicen, hey mira, quieres empezar a pagar poco a poco para un viaje. Usted nada más asegúrese de que eso sea con una agencia autorizada, reconocida. ¿Sabe? Bueno. En el aspecto del amor. Recuerda que bien foco amor más que todo en crecimiento personal. Si sale algo de pareja, igual te lo menciono. Uh. Cuatro de bastos. Esto es estabilidad. Para algunos de ustedes puede ser un matrimonio. Esto podría estar hablando de una unión también. La solidificación de una relación. Para otros, esto podría incluso estarles indicando una mudanza. Muy bien, ¿eh? Me gusta esta energía de estabilidad que vas a estar recibiendo en tu vida, Tauro. Qué belleza. Un día importante para ti esta semana, ¿eh? Importante el día. Porque van a haber noticias que te van a dejar, wow. O te pueden dejar, uh. Va a ser el día viernes. Así es que pendientes con las energías del día viernes. Los números de la lotería. Si juegas al azar, recuerda hacerlo. Responsablemente. El 39 y el 93. Y también tienes aquí el 83 o el 38. Y el consejo de parte del espíritu animal para ti. Vamos a ver qué te estás. Quieren hablarte dos cartas. Tienes la carta de la culebra, la serpiente. El número divino que te da es el número 55. El color que veo para ti esta semana es el color chocolate. Y te dice, momento de sanar. Momento de curar esas heridas. Y el espíritu de la pantera, que también sale para ti como este número mágico, el 44. Te dice, reclama tu poder. Conecta con tu valor. Conecta con tu fuerza. Conecta con tu coraje durante esta semana para que tengas ese valor y esa fuerza. De dar estos grandes pasos para tu vida. Genial. Manténme al tanto en los comentarios. Qué onda, cómo te va la semana o más adelante. Recuerda suscribirte y compartir este video. Te mando un fuerte abrazo. Y te decreto hoy y siempre mucha luz. Y progreso. Y progreso.